La vida de la vida Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Como ahora pienso. La vida es bella. Ya verás. Ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo. No son nada. Pero yo, cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues, ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor y tendrás amigos. Por lo demás no hay elección y este mundo, tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún no estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. Perdóname, no sé si la ejecución es la manera de llevar a Dios arriba abajo 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 mientras me dite nada más. ức por lo demás.